Hola, hola chicas preciosas y chicos, aquí los saludo de nuevo, bienvenidos nuevamente a mi canal y a otro nuevo vlog, hoy las estoy medio grabando ya tardecitos, ya son 4.31 del día y vine de la casa de mis papás, vine a traer unas cositas, aquí traigo dos cajas grandes con mi ropa, ropa que tenía ya con ellos y me la traje para ponerla acá en la casa, espero estén muy bien, que estén teniendo un viernes excelente, hoy es viernes, finecito de semana y a disfrutar, a disfrutar ya sea fin de semana, sea cualquier día, mientras haya vida, hay esperanza y todo lo demás, hoy aquí ando grabándoles ya con mi cámara porque a veces les grabo con mi celular porque es más práctico a veces para mí, porque en muchos lugares aquí pues no te dejan grabar todo el tiempo, pero pues uno hace lo que se puede, ¿no? Así que sí, acompáñenme, aquí vine para la casa, así que vámonos. Chicas, ya me di una manita de gato muy, muy simple porque estoy pasando por el break up de aquí, me falta solamente poder ver un poquito de bilé y me voy a alisar un poquito estos pelillos que traigo, este, ya son las 10, ya lo traigo lavado, me lo lavé y me lo planché, entonces todavía no le toca lavarse hasta mañana porque yo no lavo mi pelo todos los días y pues sí, miren, ya ahorita si necesito pues nomás les paso por un ladito y sí. Quería recomendarles, chicas, este producto que compré en la Target, que es un jabón de oleí para la cara. Yo estaba utilizando uno de la marca Kors, que la encuentran en Sephora, pero la verdad si me pongo a comparar los precios, aquí ya me cuesta como 20 y algo, hay una versión chiquita, pero aún así es muy costoso. Yo encontré esta el otro día que andaba en la Target y me costó solamente como 8 dólares, es este de oleí y es un jabón como de espuma revitalizante. Lo acabo de usar esta mañana y me encantó, chicas, está muy cremosito, voy a ver cómo mi piel reacciona a ello porque la verdad que el Kors de la marca de Sephora sí me gusta, me encanta, es mi favorito, pero es muy, muy caro. Entonces, bueno, yo digo que es muy caro, verdad, pero tal vez no para muchas personas, pero yo siento que a veces podemos encontrar otras opciones en la farmacia, pero en sí, quería recomendárselos porque sí me gustó. Ya les diré si me lo quedo o no en cuestión de seguirlo comprando, obviamente ya me lo quedo, pero voy a ver si lo sigo comprando. Si no, pues voy a tener que comprar el anterior. Ahorita voy a acomodar la cama para después irme al cuarto de donde tengo mis cosas para buscar la ropa y ver qué me voy a poner el día de hoy. Así que las voy a poner como por aquí. No tengo muchas cosas todavía, pero espero por aquí me puedan ver. Chicas, ya me cambié. Hoy me puse una gorrita, hoy me puse esta gorrita con esta como suetercito, todo peluchito, es cortito de aquí. Unas leggings de Victoria's Secret que me encantan por el detallito que tienen aquí abierto hasta la media pierna. Todo básico, solamente me voy a poner unos tenis, pero antes de ponerme ya los zapatos, voy a ponerme a organizar un poco en mi cuarto de belleza. Lo que me voy a poner a hacer, ya lavé los trastes, todos los trastes que tenía ya están aquí, los puse en este para que por el momento se sequen, no puedo hablar. Y aquí ya está todo limpio, por fin. Cuando regrese de donde vamos a ir, como que me pierdo por la gorra, cuando regrese voy a lavar estos para poderlos guardar. No los voy a guardar todavía, los tengo simplemente aquí hasta que llegue para lavarlos. Este, me ando terminando mi cafecito de la mañana. Ay, déjeme agarrar mi celular. Y me voy a ir a organizar unas cosas. Quiero recomendarles este producto, hablando de drásticamente cambiando el tema. Este producto que lo agarré en la farmacia CVS. Este se llama Fantasia. Le dicen que era Fantasia o Fantasia. En español yo lo leo como Fantasia. Es súper bueno y te deja el pelo suave, con una suavidad súper buena. A mí ya me lo habían recomendado, nunca lo encontré. Y pasando a la farmacia, lo agarré. No lo uso para protector. Puede usarse como para protector de cabello, pero yo lo uso como para después. No se me gusta. Y pues sí, voy a agarrar una bolsita para poner basura si me sale ahí. Y vámonos. Vámonos porque me quedan... ¿Cuánto tiempo? Unos 40 minutos. Miren, chicas, esta es mi situación actual. Ahí tengo ese de ropa. Ese que me lo encargué de Amazon para empezar a grabar los videos. Ese también es uno de Amazon que tengo que sacar y que me armen. Ahí tengo más ropa. Tengo... No sé qué tengo aquí. Creo que son mis velas. Oh, son este body sprays y cosas de Bath and Body Works. Cobijitas que visuamos para viajar, etcétera, etcétera. Esas son unas cositas también. Estas son cositas que me faltan por organizar. Eso ya casi termino. Les voy a mostrar rapidito. Miren, ya aquí organicé también. Ya están limpios los limpietos. Así es. Me falta para acomodar estas cositas. Y esas que las ven ahí, pues todavía no tengo lugar para acomodar aquí. Pero, pues ya le avancé. Ya poco a poquito iré comprando las cosas que quiero. Las cosas que quiero hacer en esta habitación. Como faltan unas cortinas. Pero no sé si poner cortinas. Aún no sé muy bien, chicas. Voy a buscarme unos aretitos para ponerme. Y, pues sí. No sé qué me voy a poner. Voy a ponerme unas arracadas. Me voy a poner estas. Me voy a poner estas como argollitas doradas, simples. Pero, pues me encantan. Porque nada más he traído unas estrellitas. Voy a poner estas. Y me voy a poner a acomodar esas cosas. Y me voy a apresurar ya para irme. Y así se ven. Son de esta. De esta. Creo que también hace videos. Lo conseguí en Instagram. Entonces, voy a ponerme a hacer eso. Entonces, quédense conmigo. A ver si por ahí me ven.